Linda, tienes que educar a tu hombre si no quieres tener problemas después, ¿ah? Mira, escúchame, todo lo de él es tuyo. Y viceversa. Tú estás loca, ¿no? Pues lo tuyo es tuyo. Es que nada, te juro que no te entiendo. Ay, mira, linda, una cosa es que uno les mienta en la cama, que se yo, que les diga que... Yo nunca tengo que mentirle a Pablo, ni en la cama, ni en la cocina, ni en el baño, ni en la lavadora, ni en el auto. Ay, ya, te voy a creer, ¿no? Uy, sí, es verdad, Pablo es una bestia. Sí, claro, te creo, te creo, N. Y yo soy su ardillita. Ardillita que nos ha hecho usar el auto nuevo, ¿ah? ¿Dónde se ha visto? Con mayor razón, pues, oye. Ah, si lo tenés tan ahí, ocupa el auto, nomás, úsalo. Pero Marcia, obvio, me llamo Marcia, ocupa el auto, nomás, úsalo. Ay, ya, sí, 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 tenés razón. Sí, voy a sacar el auto, ¿qué se creía ese gordo apretado? Lógico, si es tuyo también. Sí, es mío también y yo voy a poner el asiento como a mí me gusta, y mover los espejitos y voy a mover el limpia para risa cuando quiera. Exacto, eso. Oye, y le podrían poner uno de esos pinitos para el olor. ¿Ah? No, eso no. Ay, me gustan. ¿Cómo te sientes, mi niñita? ¿Qué les pareció la comida? Rigo. ¿Les tinca que la preparemos aquí en la casa? ¿Se puede? Te estás tomando el pelo, tonta. ¿Para qué es para? Lo que más me gusta a mí es que la carne está cocida. ¡Llegaron! ¿Cómo les fue? Má, ¿tú nos puedes preparar un... ¿Cómo dijo el señor? ¿Qué se llamaban? Eso largo, con manjar. Panqueque. ¿Unos panqueques? Ay, mi linda. ¡No! ¿Ese no supiese ya? No, yo pasé las peleadoras hace como tres semanas. ¿Y tú? ¿Qué? Partieron para arriba los dos. Ya, hacen la pieza. Nadie. Ay, mamá. No escucho. Arriba. Abren la puerta y se dan para arriba y están tocando. Ya, ¿partieron? Por eso no les cocinó, porque se ponen todos un mongo. Ya, pues. Dile algo, pues. Prodivido dejar las telas, niños. Ay, Tito, por Dios. Ya, pues. Pueden para allá. Ay, no, ya. Ay, Martina, por favor, ahora no. Rápido, niñito. ¡Muévanse! ¡Marcia! ¡Qué bueno verte! De nuevo. ¿Y? ¿Cómo estaba el auto de Pablo? ¿Cómo era? ¿Cómo fue? No me digas que le sacaste el auto nuevo a tu marido. Lo chocaste. Para que tú sepas, las mujeres podemos manejar perfectamente cualquier tipo de transporte, ¿ah? Ya sea auto, taxi, micro, avión, buque, incluso submarino. Lo chocaste. Con un grifo. No sé qué hacer. Marcia, ¿qué eres por fiat? Te dije que no le sacaras el auto a Pablo. Te lo dije. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Además, fui a todos los talleres preguntando cuánto se demoraron, arreglaron, me dijeron que más de una semana y Pablo llega hoy día. Bueno, bueno. Cálmate, pues. No, no puedo. Ya, cálmate. Marcia, cálmate. Marcia. Cálmate. Tienes que pensar que, mira, cuando Pablo sepa que chocaste, lo único que le va a importar es que... Es que tú estás sana y salva, ¿ah? ¿Ustedes creen? ¡Sí! Marcia, ahí llegó Pablo. A ver. ¡Es verdad! Se está bajando el taxi, se está pagando. Ahí va caminando. Ahí va a entrar a la casa. No, 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 no. Va a entrar primero al garage. Ay, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Marcia, cálmate. Mira, con lo oscuro que está, lo más probable es que ni siquiera note el topón. Sí, tenés razón. Está muy oscuro así que no va a ver el topón. Ay, ¿tú creí? Estoy segura. No, 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 no. ¡Canto! ¡Marcia! No, no, digan que estoy aquí, no lo digan. Ay. ¡Está acá! ¡Rotito! Pablo, la Marcia no está aquí. Marcia. Perdóname. Perdóname, mi amor, por favor. Por favor, perdóname, perdóname. Marcia, no sé cómo pudiste hacer algo así. Moviste el asiento del auto. Sí, sí. Perdóname, mi amor, te lo juro que nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Es que mi amor te echaba tanto de menos. No, suéltame, suéltame, suéltame. Nada, hacerme la pata. Tú sabes todo lo que me demoré en acomodar ese poder asiento. Uy, eso no es nada. Nada, olvídate lo que se demoran en desabollar ese topón que te hizo en el auto. Es verdad. ¡Ay, Tito! Uy, perdón, se me salió. Bueno, no es para tanto tampoco. Te pasó yo a la puerta con un grifo. ¿Cierto, Marcia? ¡Ay, Tito! ¿Marcia? Mi amor, lo más importante es que a mí no me pasó nada. Estoy vivite coleando. ¿Pablo? ¡Pablo! ¡No, no, no! ¡Pablo! Deja la puerta abierta que va a volver. Se fue directo al garaje. Y tiene como que la mirada perdida, ni siquiera me abrió. Bueno, tranquila, mira, te apuesto que se le va a pasar. ¡No, no, no, no! ¡Por la placa! Tito, ándala con Pablo. ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? ¡Ándala con Pablo! Claro, una vez que llevo a los niños a desayunar y me tienen para las patadas y el combo. ¿Me estás durmiendo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquídate a él! Conseguire, yo todo lo hago por mi familia. Todo lo hago por mi familia. Va el bobón. Marcia, ven para acá. No, ya, pero no te dan apegada que me molesta un poco. ¡Ya, pero Marcia! ¿Qué será? ¡Ya! No, ponte bien como una mujer grande. Mira, escúchame muy bien lo que te voy a decir. ¿Qué es vos? ¡Estoy pensando! Casado con hijos. Lo que nos faltaba.